¿Qué es la fábrica de fabricaciones militares? A ver, pasame con uno de los ñoquis. ¿Tenés algún ñoqui ahí? Sí, acá tengo a una ñoqui, esa se llama Maya Goldín, que va a contar su experiencia personal. Intenté entrar a las 7 de la mañana en mi puesto de trabajo, como todos los días. Había cuatro personas de la Policía Federal y toda la seguridad privada, que generalmente está en el organismo, con una lista adentro. Pregunté, me dijeron que como estaba en la lista no podía ingresar. Pregunté los motivos y me dijeron que simplemente eran órdenes del nuevo interventor. Para dar un contexto, yo soy ingeniera química, tengo 28 años, me gradué de 24 con diploma de honor. Estoy terminando mi cogrado en Ingeniería en Petróleo con medalla de oro. Mi puesto es súper calificado. La realidad es que no hay un motivo. Cuando preguntamos por qué, lo que nos están diciendo es que simplemente tenemos prohibido el acceso por lo que dicen las nuevas autoridades. Así como estoy yo acá afuera, hay 20 ingenieros más que estamos esperando que nos den una respuesta de nuestra situación. Maya, ¿qué lugar ocupabas vos en fabricaciones militares? Como ingeniera de procesos trabajo. Yo personalmente subí a cargo del proyecto de montado de toda la planta de chalecos antibalas. A ver, ¿hay una fábrica nacional de chalecos antibalas? Hay una planta que produce 200 unidades de chalecos antibalas por día, que está montada desde el año 2013, que no existía nunca antes que habían estos chalecos en la industria nacional. ¿Salió un decreto de emergencia en seguridad? Sí. Que autoriza la compra de pertrechos vía, sin licitación. Tal cual. Sin compra directa. Porque es muy urgente, sí. Es muy urgente, digamos. Sí. Pero a mí me huele que cierran la fábrica de chalecos antibalas. Y que los importan. Y que los importan de Israel. Ponele para dar un país, ¿no? Ajá. Se ve que la industria nacional no es el fuerte de esta nueva gestión. No entendemos por qué se está dejando en la calle sin ningún tipo de explicación a un montón de cuadros técnicos. Lo que nosotros buscamos es seguir fortaleciendo la industria nacional, como se viene haciendo hace muchísimos años. Y simplemente queremos que nos expliquen qué es lo que está pasando acá y cuál es el plan que está detrás de todo esto. Es muy noventa esto, ¿no? Me acuerdo con el desmantelamiento de la fábrica de Río Tercero y demás. Como 150 familias que nos quedamos en la calle en esta sede central, de ahí el plan claramente indica que no van a querer. Las plantas se iban produciendo. Con lo cual hay 3.000 trabajadores casi en todas fabricaciones militares entre esta sede central y las 5 fábricas. Y estamos todos en la misma situación de alerta.